De enero al mes de agosto, el transporte público ha cometido 2.327 infracciones, entre las que destacan por ascenso de pasaje en lugar prohibido, circular con la puerta abierta, pasarse el semáforo, por no tomar en cuenta las órdenes de agentes de tránsito y establecerse mucho tiempo en los paraderos. Así lo señaló el subcomisario operativo y técnico de la Comisaría de Vialidad y Transporte del municipio de Oaxaca de Juárez, Ambrosio Santiago Cruz. En entrevista el comandante Ambrosio Santiago aseguró que dichas infracciones ascienden a los 10 a 15 salarios mínimos, además de que a los conductores se les recoge la licencia o la placa de circulación. El subcomisario destacó que en la ciudad de Oaxaca hay cinco líneas de camiones, choferes del sur, Tugdosa, urbanos de Oaxaca, Certexa y Tuzuc-Guelatau, de las cuales Guelatau cuenta con 72 infracciones, seguido por choferes del sur y urbanos de Oaxaca. «Únicamente su área de ascenso y descenso, que te puede llevar unos dos o tres minutos nada más, en lo que baja el pasaje, en lo que sube y retirarse». Además aseguró que los camiones tienen un lapso de tres minutos por parada para subir y bajar pasaje, es por ello que están realizando operativos en la estación del ferrocarril, área de la central de Abasto, Eduardo Mata a la altura de la Comisión Federal de Electricidad, el crucero del estadio de Béisbol y la fuente de las ocho regiones, para evitar que los urbanos permanezcan más tiempo en el paradero. «El ayudante en la puerta, el que viene gritando, el que viene haciendo su relajo ahí, se les ha sancionado también. Se está tratando también de dialogar con los señores empresarios para que también hagan un poquito de labor, de estar concientizando a su personal, a sus conductores, para que no caigan en este tipo de infracciones y sea un poquito más eficiente el servicio». Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.